La posición de Estados Unidos, que es el principal aliado de Inglaterra a nivel global. Y hoy el Departamento de Estado ha dicho, reconocemos que hay un conflicto de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. ¿Se escuchó? Reconocemos que hay un conflicto de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. Los Estados Unidos continúa reconociendo la administración de facto de las islas, pero no toma posición en relación a la soberanía reclamada por ambos países. Solicitamos al Reino Unido y a la Argentina a cooperar en hechos prácticos y urgimos a una resolución pacífica al conflicto. Creemos importante que ambas partes sean constructivas en sus posiciones y faciliten su resolución. Esto lo está diciendo el principal aliado del Reino Unido. Sinceramente lo considero una postura muy importante porque es lo que estamos reclamando. Precisamente resolución y en el marco de Naciones Unidas. Y quiero también tomar nota de cómo fue la vocera de Estados Unidos por parte de los periodistas. Le preguntaron a la portavoz del Departamento de Estado, a Victoria Nulland, le insistían con el tema de qué hacían con el Reino Unido. Y con todo, esto es un cable de DPA, con todo, la vocera precisó que ella no varía, que ello no varía la postura, o sea, lo que hicieron entre el domingo y el lunes, no varía la postura diplomática de Estados Unidos, que siempre ha alentado a Buenos Aires y Londres a resolver su diferendo por la vía diplomática del diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Lo que venimos repitiendo, reclamando insistentemente los argentinos. Nunca antes en la historia británica ha sido tan previsible el resultado de un referéndum, ni tan provocativo su propósito. Quiero agradecer por eso hoy las palabras que tuvo el senador Justinian y el Partido Socialista, que manifestó que esto más que un referéndum era una verdadera provocación. Coincide con lo que dice Richard Norton Tyler. La pregunta estará acompañada por una explicación. Según la constitución de las Islas Falkland, es lo que dice el inglés, el pueblo de las Islas Falkland tiene derecho a la libre determinación, el cual puede ejercer en cualquier momento. Expliquémosle eso, dice esta acá lo importante, a los habitantes de las Islas Chagos, expulsados para que Gran Bretaña pudiera establecer su territorio del Océano Índico y permitir a Estados Unidos construir una base sobre la isla más grande del archipiélago. Diego García, desde donde los aviones bombardean blancos en Irak y Afganistán y los aviones de la CIA se reabastecen para llevar personas a la bahía de Guantánamo. Esto lo dice Richard Norton Tyler en The Guardian. Y sigue, la disputa sobre soberanía existe desde hace siglos y Gran Bretaña nunca ha tenido mucha confianza en su reclamo sobre las islas. En 1929, el Duque de Wellington observó, dos puntos, comillas, textual, Duque de Wellington, he revisado todos los papeles relativos a las Maldenas, de ninguna manera encuentro claro que alguna vez hayamos sido titulares de la soberanía de dichas islas. Gran Bretaña estaba incluso dispuesta a llegar a un acuerdo con la Junta Militar de Galtieri durante los años anteriores a la invasión de las islas del año 1982, nos informa. Para esto se basan los documentos que se hicieron públicos luego de cumplidos los 30 años que deben estar reservados y allí demostraron que la política británica era negligente y consistía en esperar lo mejor, como dijo Lord Carrington, el secretario de Relaciones Exteriores de Margaret Thatcher, en una reunión privada del comité conformado para analizar las circunstancias que llevaron a la invasión de 1982. Textual, si tengo que ser muy franco y casi grosero, había que mantener la pelota con los argentinos, ese era el objetivo, no teníamos ninguna carta en la mano. Carrington agregó, había muchas razones por las que llegar a un acuerdo hubiera sido beneficioso, escuchen esto por favor, Lord Carrington, secretario de Relaciones Exteriores de Thatcher, en documentos develados 30 años más tarde. Había muchas razones por las que llegar a un acuerdo hubiera sido beneficioso para todos. Si no podés darte el lujo de defender un lugar, lo único que podés hacer es mantener las negociaciones la mayor cantidad de tiempo posible, ya sea que vayan a ser exitosas o no. Finalmente, sostiene el articulista, un acuerdo que consagre derechos fundamentales, políticos, humanos, sociales, económicos, culturales, protegidos por ley, traería beneficios más sanos y prácticos a todos los habitantes de la Falklands, lo dice nuestras Malvinas, que una disputa estéril sobre soberanía. Así que, como han dejado en claro los países de la región a través de su Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el próximo referéndum en la Falklands, Malvinas, no tiene significado alguno. Esto lo dice un periodista inglés en uno de los más importantes periódicos ingleses como es The Guardian. Y hoy, mirando la versión online de otro matutino también importante de nuestro país, Clarín, decía, no, 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 ya les dije el otro día, sin silbidos. Miren lo que dicen de duro mensaje del gobierno de Malvinas a Cristina Kirchner. Yo no sé, pero las Malvinas no son ni cristinistas ni kirchneristas, son argentinas, creo, ¿no? Además, la verdad llama tanto la atención que un gobierno haya querido negociar con dictadores genocidas. Llama tanto la atención el apoyo que Galtieri recibió de periódicos como La Nación y Clarín, y realmente que en este caso, solamente porque no les gusta la Presidenta, sostengan que este es un problema de Cristina, las Malvinas, y no de los argentinos, ya raya casi en el ridículo y en el absurdo. Ni siquiera en ser antinacional. Hay un límite muy fino entre el ridículo y la crítica. Yo creo que ya esto no es crítico, esto ya es ridículo. Y para terminar, reafirmar una vez más nuestra vocación al diálogo, nuestro cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, que es el único camino para lograr realmente una solución que contemple también el interés de quienes viven. Que curiosamente no sabemos si hacían censos, pero últimamente no se hacen censos para conocer la nacionalidad de los que viven. Pero no importa. Yo creo que lo importante es la historia. La historia no la hace una persona ni nada. El otro día leí, con esto quiero terminar, un artículo muy lindo de Erick Alcaño y de su padre, Erick, ahí estás, lo leí en Sur, a propósito de Hugo Chávez, donde había toda una cosa de que la oposición se solazaba con que, bueno, que ya había, como lo que había pasado, ya había pasado a ser un mito y entonces. Y ellos terminaban el artículo con una frase de Jorge Luis Borges, donde decía que el mito, para los que creían que, bueno, muerto el perro se acabó la rabia, y lo han hecho no solamente con Chávez, lo han hecho con algún otro y con alguna otra, que por ahí está también. Jorge Luis Borges decía, una frase que vamos a colocar acá, le pedí a Oscar, que el mito es la última verdad de la historia, el resto es efímero periodismo. Presentar este plan Argentina Innovadora 2020, este es el resumen ejecutivo del plan, con los lineamientos, los antecedentes, la historia que Lino acaba de reseñar, no desde una retórica, sino de la experiencia de todo científico. Yo siempre cuento que debemos ser uno de los pocos países donde realmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ocupado por un científico. Han identificado en esta Argentina Innovadora seis grandes ramas, porque se han basado en el principio de la focalización. Esto es, como decía él, no hablar de 28 cosas, sino concretamente en seis actividades que son agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria y salud. Todo eso atravesado por todas las disciplinas científicas, han identificado 34 núcleos socioproductivos estratégicos. Es importante rescatar también el valor de las culturas originarias, cómo habían organizado. No se conoce de hambrunas antes de que llegaran los colonizadores a América. Y luego, cuando vinieron y transmitieron enfermedades sexuales muy fuertes y además cambiaron la dieta alimentaria, porque eliminaron la quenoa, eliminaron el amaranto e impusieron el trigo y el maíz. Les anuncio que el Salón Colón, muy prontamente, de la Casa de Gobierno va a cambiar de nombre y se va a llamar Salón de los Pueblos Originarios. Y vamos a poner en homenaje estas historias que nadie nos contó. Estas historias que nadie nos contó. Nos contaban de los Diaguitas que hacían las casas con piedritas, nos contaban de los Pampa, de los Tehuelches, de los Mapuches, pero no nos contaban de la cultura, del conocimiento, de la ciencia que había en todos esos pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hubiera sido autovalorativo de nuestras propias condiciones. Y lo primero que hay que hacer para colonizar es convencer al colonizado que no sirve para nada. Con esta puesta nuevamente en marcha desde la central termoeléctrica por el grupo Albanesi, que hoy produce el 4% de la potencia energética argentina, cero en el año 2003, un grupo nacional también con las políticas públicas que hemos desarrollado desde el Ministerio de Planificación Federal y Desarrollo. Bueno, las obras, el frigorífico también que se hizo, ¿dónde estamos con el frigorífico? Jaguar en Neuquén, en Centenario, con las obras de riego también en Centenario, con las obras que el propio Gobernador, fondos que el propio Gobernador recibió por 28 millones de pesos para agricultores, para productores, en fin. Todo una pléyade de medidas desde la educación, por la producción, porque todo está directa e íntimamente vinculado. Es la única forma de construir un país, levantarse todos los días pensando qué podemos hacer, a quién podemos ayudar, qué nueva inversión se puede hacer para salir adelante. Quiero agradecerles la presencia de todos ustedes, quiero decirles que en estos días difíciles que estuvimos viviendo junto a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, vi también el rostro de miles y miles de jóvenes como ustedes que me recordaron otros momentos y que me reafirma en la cada vez más profunda convicción de que los procesos de transformación y cambio movilizan a las masas de los jóvenes como tal vez ningún otro proceso histórico. Y realmente ver esa cantidad de jóvenes y de mujeres también otro rasgo distintivo. Yo siempre digo, donde están las mujeres y donde están los jóvenes, ponete ahí que no te equivocás seguro. Y la verdad que... Y no es... Por favor, y no es nada contra... Yo no soy joven, soy mujer, sí, pero no soy joven. Pero la verdad que vi desfilar, vi desfilar también, como hemos visto desfilar tantas veces el dolor en la Argentina frente a la pérdida de sus líderes populares que en realidad no se van nunca y que siguen eternos en el alma y el corazón de su pueblo. Uno lo puede ver aquí, lo puede ver allá y lo puede ver en todas partes. Por eso quiero agradecerles de corazón toda esa dedicación, esa vocación, esa convicción y esa profunda alegría que tienen por la transformación y el cambio. Adelante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!